Mis cicatrices frente al espejo son el motivo por lo que a veces tiemblo Bajo tu dedo señalas mi dolor y entre las risas sé que un día yo fui bello Y aunque me llamen patito feo me da igual no quiero vuelta atrás Soy así, no tengo miedo, estoy lleno de algo más Yo sé que puedo volar, 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 brazo más fuerte Y en este mundo lleno de confusión Doy un paso firme, no hay luz como yo Y aunque me llamen patito feo me da igual no quiero vuelta atrás Soy así, no tengo miedo, estoy lleno de algo más Yo sé que puedo volar, 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 sin acopando el vuelo Yo puedo volar, nadie me va a parar Volar, volar, volar como el vuelo D Guadaglia Y no tengo miedo, estar lleno de algo más Y no tengo miedo, por lo que viva, volar, así y se les da eso Y no tengo miedo, por lo que viva, volar, Friday me va a parar Yo sé que puedo volar 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 Volar